Hermanos y hermanos de nuestros chicos, Guayalajara, que se hace presente con esa conversación, con esa conversación, con esa esplendida de que se nos impiende nuestra música, nuestra alianza. A la creencia de nuestros autoridades, del secretario general, nuestros hermanos y hermanos, ¡Gracias a todos los hermanos y hermanas! ¡Fuerza a todos los hermanos y hermanas! ¡Hay chicos que no hay nada que hacer suficiente aquí! ¡Ven ese camions! ¡En esa piensa! ¡No hay el ambiente también! ¡En esa alianza! ¡Hacemos a todos los amigos, hermanos y hermanas! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.